Papá, el entierro. 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 Abajo en lo más negro He visto lazos y guirnaldas De una fiesta de otoño Que no festejaba nada Lo tocas y se vuelve polvo Y solo se escucha una vez Estamos quedándonos tontos Estamos mudando de piel Vamos a morir de asombro En esta tela estrellada De rodillas y de pie El entierro 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 ¡Gracias!